En las últimas horas la policía intervino una chiquiteca en la localidad de Engativá. 30 menores de edad fueron encontrados incumpliendo las normas en esta fiesta clandestina. La policía continúa patrullando las calles de la ciudad con especial énfasis en las localidades en cuarentena. Asimismo, la ciudadanía reporta situaciones sospechosas. Es así como estas logran llegar hasta ese sitio. Hay alrededor de 42 personas, 29 mujeres que son menores de edad, un hombre también menor de edad. Y en el recinto hay bebidas embriagantes, aguardientes, bastantes licores, lo que se configura como un comportamiento contrario a la convivencia. Y más en la pandemia, pues, es un recinto que no tiene ventilación, no se respetaban las medidas de bioseguridad. Todos los jóvenes que se han encontrado en fiestas clandestinas deben pasar por el mismo procedimiento. Procede la resarción de los derechos de estos menores a través de la comisaría de familia. De igual forma, debe presentarse el adulto responsable de don Seracín. Los menores serán conducidos y entregados hacia bienestar familiar. Y, pues, allí va a ser un poco más complicado para los padres recuperar la potestad y, pues, el cuidado de sus hijos. El establecimiento fue cerrado, los jóvenes amonestados y el promotor de la chiquiteca, al parecer reincidente, empeorará su situación. Hasta el momento han impuesto 4.300 comparendos por infringir la medida de aislamiento y 374 en las últimas 24 horas. Gracias.